Música 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 Cualquiera puede darte las cosas que adicionan Cualquiera puede amarte si ahora me abandonan Cualquiera que desaprenda tu rostro de memoria Que escriba la leyenda que borre nuestra historia Cualquiera que te pida que me cree Y que te des sufrirá y no pueda verme Cualquiera que se atreva a formar tu planeta Y le parezca nueva tu caricia más fiel Cualquiera que consiga llegar a mis entrañas Aunque tu voz le diga lo mucho que me extraña Cualquiera que se aprecie En quererte sin medida En quererte sin medida Y en sentir en tu pecho Cada uno de mis caricia Todavía puedes salvar a miami Cualquiera que se aprecie Y no me dice Cualquiera que se aprecie Cualquiera que se aprecie En click de印象 Y no puedes irse y no puedes irse En click de印象 Cualquiera que te permita